¿Has pensado en la dimisión o no se te ha pasado por la cabeza? Hombre, ahora mismo estoy pensando todavía en el partido. Estoy pensando todavía en el partido, en lo duro que es estar viviendo estos momentos. Es complicado para todos, pero tú sabes que yo soy una persona de la federación. Yo estoy aquí porque ha confiado en mí, porque el año pasado fue un año que las cosas han salido bien y no hay nunca ningún problema en estar en un sitio o en estar en otro. Hemos hecho el trabajo, es lo mejor que hemos podido. Hemos intentado facilitar el trabajo a todos y soñar con un éxito que no hemos podido alcanzar, pero que hemos peleado por él. Hemos peleado hasta el final y seguiremos peleando. ¿Se han escuchado a gente del público decir, Orenga, dimisión, cómo te sienta eso? Hombre, lo más importante es que hemos perdido el partido. No es que hayan gritado una cosa u otra, es que hemos perdido el partido y no podemos estar peleando mañana por las medallas. Cuando acaba el cabreo es monumental en todos, en la gente, en mí, en todo el mundo. Eso es normal, que se escuchen cosas a favor y cosas en contra. Eso es así. El más cabreo ahora mismo, el más triste, el más jodido soy yo.